El regreso, la cual se pasará mañana a la Junta de Gobierno, después de la Junta de Gobierno se podrá proponer para el día jueves en la sesión para que el Pleno y los 41 compañeros legisladores se encuentren en cuenta de ello y en cuenta de la análisis. Bienvenida secretaria, muchas gracias y nos pueden hacer los pequeños comentarios.